Se pierde nuestro eco entre las ventanas Y pasas de puntillas cada madrugada Vamos a contar mentiras Hoy también soñé contigo Teníamos muchas ganas de presentar esta vigésimo séptima edición de La Mar de Músicas Ganas por darnos a conocer la programación elaborada con muchísimo cariño Para que volvamos a vivir La Mar de Músicas en nuestra ciudad, en las calles y en los escenarios Recuperando nuestra duración habitual Y también disfrutando de los conciertos, enseñando nuestra sonrisa Y bailando en libertad como siempre La Mar de Músicas es uno de los eventos más valorados Está considerado uno de los tres festivales de músicas globales más importantes de Europa Y además tenemos otra responsabilidad Que es seguir siendo puerto de entrada a Europa De las culturas de otros continentes Este año, como decía, República Dominicana nos acompaña a este viaje Que se hará en este puerto mediterráneo Donde va a desembarcar la mayor muestra que se haya hecho en nuestro país de la isla caribeña Traemos a Cartagena a 41 nombres llegados de una decena de nacionalidades distintas La República Dominicana, nuestro país invitado, tiene la mayor representación dentro del festival Pero también habrá presencia de otros cantantes de México, Cuba, Francia, Italia, Senegal, Puerto Rico, Reino Unido Ya no me faltan, Colombia, Estados Unidos y como no, de España Toda esa representación, toda esa presencia estará este año en La Mar de Músicas Y este año el gobierno de la región de Murcia, también es una gran noticia Multiplica por cuatro su subvención para este festival Esta edición de La Mar de Músicas va a ser muy ecléctica Siguiendo la filosofía con la que nació el festival Como bien decía su director, Paco Martín, al que tanto echamos de menos Este es un festival dirigido por una minoría mayoritaria Dirigido por y a una minoría mayoritaria Aquí se viene a disfrutar, pero sobre todo a descubrir El público de este festival dice con mucha frecuencia frases como esta A ese grupo lo vi en Cartagena cuando aún no era famoso Es un orgullo para el festival, para todos nosotros Inaugurar esta edición con Súquero Uno de los músicos más importantes de Europa El italiano con más repercusión de la historia En el estilo rockero y bluesman Además, en esta edición estará el cantante estadounidense Melody Gardot Una de las principales voces del jazz actual Tendremos también a Jan Tirsen, el compositor de bandas sonoras como Amélie o Good Bileadne El gran Elíades Ochoa Uno de los fundadores del mítico Buena Vista Social Club La mexicana Carla Morrison Que también vuelve a visitarnos De los 41 conciertos, 13 van a ser gratuitos Como gratuitas también van a ser todas las actividades paralelas del festival La parte de cine, arte y literatura Pero de ello me dicen también desde la organización que hablaremos durante las próximas semanas Mientras hablo, ha comenzado también la venta de entradas De los abonos y de las entradas del festival Con precios entre los 5 y los 35 euros Y se pueden adquirir a través de la web delamardemusicas.com Para la República Dominicana es un privilegio ser el país invitado de honor En esta edición número 27 de tan prestigioso musical El festival, el festival La Mar de Músicas Tengo que decir que entre la bachata que había antes de empezar Las palabras de la señora alcaldesa La canción de fondo de Rita Indiana en el spot Y esa mar que tenemos de fondo De verdad que ya yo me siento en casa Y sé que todos los que ven al festival de toda parte del mundo Sentirán un poquito de República Dominicana Aquí, de verdad que la selección que ha hecho el festival De los músicos dominicanos Es una selección excelente Exaltando la música raíz La música alternativa de nosotros La Mar de Músicas Como verbo que es Conjugamos con el tiempo Miramos al pasado Trabajamos con lo que se hace en el presente Y ponemos la semilla para el futuro Tenemos un indicativo Indigativo porque sabemos lo que queremos hacer Tenemos una filosofía muy, muy clara desde el principio Queríamos darle vida a la ciudad Reuperar la gran tradición cultural que teníamos Y ponerla en marcha Simplemente decir que la implicación del gobierno regional Queda clara De toda la vida De toda la trayectoria de la Mar de Músicas Es el buque Insinia Que abrió la veda De los grandes festivales de esta región Es el festival Uno de los festivales más importantes de Europa En su segmento El más importante en España Nosotros desde el gobierno regional Nos dimos cuenta de las vinculaciones Que podían haber entre La música en directo Entre los festivales Grandes festivales Y el turismo La posibilidad de abrir una nueva vía Ya tenemos el turismo que todos sabemos Estacional de verano Que funciona muy bien Pero queremos abrir vías De desestacionalización de ese turismo Y una de ellas podían ser Los grandes festivales Que son marca y reclamo De muchas de un territorio Y la idea de crear la marca Festival de Región de Murcia Nació aquí en Cartagena Y no te veo sonreír Murieron Todas tus expectativas Eso dicen las noticias Se pierde nuestro eco Entre las ventanas Y pasas de puntillas Cada madrugada Vamos a contar mentiras Hoy también soñé contigo